Amados seres, la energía que os acompaña en estos momentos es una energía de cambio como todo el año que se lleva desarrollando, como todo este 2020, un año de transición, de cambios y evolución. Muchos de vosotros habéis trabajado de una forma u otra en vuestro interior. Os habéis tomado interés por conocer ese mundo interno. Sois vosotros los que estáis escuchando estas palabras, los que día a día trabajáis por hacer de este lugar un sitio mejor, una tierra más pura y completa en el amor divino de la creación. Todo es tan sencillo, amados. Todo es muy sencillo. No hay dificultades. Todo son experiencias. Experiencias y aprendizajes que se presentan ante vosotros como nuevas oportunidades de crecimiento. Entended esto y asimiladlo. Os proporcionará mayor estabilidad para afrontar todos los sucesos que vendrán. Todas las batallas, entre comillas, que han de liberarse. No hay víctimas. No hay verdugos. Todo pasa por una razón y ésta se encuentra en vuestro interior. No os dejéis llevar más por el caos externo, por las energías discordantes que os arrollan y hacen que perdáis vuestro centro. Dentro de cada uno se encuentra el lugar donde la estabilidad de la presencia se hace real, donde la paz y la verdad afloran y emergen. Debéis encontrar ese lugar, ese pacífico remanso de calma que os centrará y os ayudará a caminar por estas experiencias tan maravillosas que aún tenéis por delante. Muchos de vosotros deseáis tener información sobre lo que sucederá el día de mañana. Y yo, con amor, vengo a deciros. ¿Acaso no es más valioso el momento presente que estáis viviendo? ¿No os habéis dado cuenta de que en el presente no hay dudas, no hay incertidumbres, no hay lugar para lo incomprensible? Todo está manifestándose en este segundo, donde todo es perfecto. ¿Por qué malgastáis vuestra energía en el futuro? Dejad esa vieja creencia de que debéis manifestar el futuro desde el presente. El futuro no existe. Todo lo que hay es el ahora, es el presente. Y los potenciales del mañana surgirán de forma automática conforme viváis el presente de forma más plena y consciente. ¿Comprendéis? No se trata de divagar pensando en el mañana, imaginando sin ton ni son una vida magnífica y perfecta. Eso está bien, pero hay otras formas más poderosas. Por ejemplo, si vosotros en vuestra plena conciencia en el ahora, manifestáis vuestros deseos inmediatos, vuestra férrea intención en el ahora, y vivís minuto a minuto con la convicción de estar viviendo un momento único e infinito. Un momento de aprendizaje y crecimiento. Un momento perfecto. Desde ese presente consciente, vuestros potenciales más elevados se alinearán automáticamente. No necesitáis decir, pensar, ni hacer nada. Automáticamente todo se alinea con vuestros propósitos en el momento en el que aceptáis el momento presente como lo único existente. De otra manera, sólo alimentáis fugas de energía que sin consciencia pura no llegan a manifestarse. No llegan a crearse, puesto que la mente no tiene capacidad de manifestar por sí sola. Necesita de todo un sistema complejo de empuje, de un núcleo energético que vibra en el fondo de vuestro corazón. Necesita de amor consciente y pureza, los cuales sólo pueden ser manifestados desde la conciencia presente en el momento actual. No puedes pensar y sentir sin estar consciente y presente en el ahora. Vuestra mente debe estar enfocada y vuestro corazón abierto. Por lo tanto, la mejor forma de crear y manifestar es desde este momento, sin hacer nada. Simplemente viviendo el momento y en conciencia y coherencia con lo que queremos, aprender a ver el amor en todas las cosas. Es sencillo, quizá demasiado. Estáis muy acostumbrados a que todo sea tan enrevesado, a que todo sea tan inmediato, pero tan vacío. Asumid que muchos de los deseos que embotan vuestra mente no son realistas. No son realistas en tanto que exigen la manifestación de cosas que no os aportarían realmente nada para vuestro desarrollo. Sólo la consecución de un deseo inmediato. Vuestra alma sabe qué es lo que necesitáis, sabe lo que es propicio para vuestro avance, y no es nada más y nada menos que lo que tenéis frente a vosotros en este momento. Confiad en vuestra sabiduría interior, y desde ahí, permitid que vuestro propio ser elevado os guíe hacia los caminos de la luz y el amor. Yo, Metatrón de la luz divina, vengo a traeros mis mensajes de amor y sabiduría. Vengo a despertar en vosotros la luz que debió estar brillando con la fuerza de una estrella desde el primer momento en que tomasteis aliento. Vengo a arroparos en momentos de incertidumbre y de malestar. Y os entrego mi amor y mi luz para vuestra alma, para vuestro corazón. Porque la lucha, entre comillas, merece la pena. Y las dificultades sólo harán de vosotros unos seres bondadosos y benevolentes. No caigáis en las trampas del victimismo y el desasosiego. Sois seres fuertes y poderosos. Recordadlo siempre. Sois fuertes y poderosos. Invocad vuestra presencia divina en este instante y aferraos a su luz. Sólo si confiáis en vuestra propia luz y usáis el amor como herramienta, conquistaréis cualquier desafío que se os presente. Que mi luz os irradie e ilumine todo aquello que en este momento necesita sanar. Permitid que mi energía os inunde y os nutra, porque así es y así será por siempre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!